Del barrio y para el barrio, por algún día sonido mal He pedido un gran amor, y por ella estoy sufriendo No tengo alguna razón, de que a mi corazón le negara sus besos De donde quiera que voy, yo me acuerdo de tu cuerpo De esa forma de amar, y yo no puedo olvidar, años que estoy muriendo Yo la sigo adorando, la sigo adorando Me llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, su cierre caricia Puedo dejar de pensar en su amor para mi, ella es todo Yo lloro su ausencia, extraño su presencia Y si alguien ha visto, díganle que yo, la sigo queriendo Yo la sigo adorando, la sigo adorando Me llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, su cierre caricia Puedo dejar de pensar en su amor para mi, ella es todo Yo lloro su ausencia, extraño su presencia Y si alguien ha visto, díganle que yo, la sigo queriendo Y si alguien ha visto, díganle que yo, la sigo queriendo Y si alguien ha visto, díganle que yo, el que yo quiero